Lo mejor y lo peor de Apex Legends en 2022. Creo que es la primera vez que hago este tipo de vídeo, pero bueno, básicamente es un resumen rápido de lo que ha pasado a lo largo del año. Obviamente, dando mi opinión personal en cada top y comentando lo que me parece mejor y lo peor de este año. A lo mejor puede que haya más partes o a lo mejor este vídeo solamente tiene una parte, pero vamos directamente con el número 4, Reliquias. Y es que este año ha tenido muchísimas Reliquias y cuando digo muchísimas, son un total de 7 Reliquias confirmadas en 12 meses de juego. Básicamente, haciendo un resumen rápido, son la Reliquia de Bloodhound, que es la Skin Reliquia, la Skin de Prestigio, la Reliquia de Crypto, la Reliquia de Bulk, la Skin Reliquia de Bangalore, la Reliquia de Loba, la Reliquia de Seer, la Skin Reliquia de Grave y la verdad no sabía si meter esta, pero la Skin Reliquia de la Flatline que se filtró hace 4 meses, que parece ser que vendrá el mes que viene. Con lo cual, hace un total de 8 Reliquias en 12 meses. La verdad es que no sé mucho de matemáticas, pero creo que sale a casi una Reliquia y media por mes. Lo cual, si me lo preguntáis a mí, me parece una barbaridad. Teniendo en cuenta que cada Reliquia, obviamente, tiene que comprar un evento de colección entero, valorado casi en 200 dólares y si no compráis la Reliquia, en ese momento, cuando vale 200 euros, pues probablemente después os cueste cada una 500 euros. No, no, si ya os digo yo que EA hace bastante negocio con esto. Número 3. Nuevos modos de juego. La verdad es que el tema de los nuevos modos de juego este año nos ha dejado bastante a medias, porque sí que es cierto que ha tenido nuevos modos de juego que han sido la implantación del modo control y el modo de juego de duelo de armas. Que la verdad, si me preguntáis a mí, creo yo que el más divertido ha sido el de Gun Run o juego de carreras o juego de armas. El modo control va básicamente de un modo de dominación de toda la vida. A, B y C, donde tienes que controlar los 3 puntos para así ganar la partida. Fue el primer modo de juego del año y la verdad es que, si respawn o EA tira por este camino, la verdad es que las próximas temporadas parecen bastante buenas para Apex. Obviamente si meten nuevos modos de juego. Control sí que es cierto que mucha gente lo empezó a pedir de forma permanente, pero de momento no sabemos absolutamente nada. A ver si respawn se deja llevar y si eliminan el modo arenas, que por aquí arriba a la derecha os dejaré el vídeo, parece ser que lo van a hacer, pues a lo mejor meten este modo de juego de forma permanente. Y luego el segundo modo era el Gun Run de toda la vida, que es un juego de armas donde cuando eliminas con un arma, pues básicamente la siguiente te va a esperar para así completar las 20 armas que haya en el juego y puedas ganar la partida. La verdad es que este modo de juego fue muy divertido, pero sí que es cierto que lo han metido bastantes veces ya repetidos a lo largo de todos los eventos que ha habido este año. La verdad es que no me he puesto a contar los eventos que ha habido, más que nada porque ha habido una tal cantidad de eventos de solamente skins y reliquias que no sabía si contarlo como evento real. Así que si lo contamos como evento real, a lo mejor solamente ha habido dos, donde han venido los dos modos de juego, pero bueno. Número 2. Evento de aniversario fallido. ¿Por qué decimos que fue fallido? Bien, porque fue la gran polémica o una de las grandes polémicas del año por parte de Respawn IDEA. Y es que el año pasado, en 2021, sacaron un evento de aniversario en febrero de 2021, donde si desbloqueabas todas las skins, Respawn te regalaba, entre muchas comillas, obviamente, fragmentos de reliquias para que tú te pudieses comprar la reliquia que te diese la gana. La gente esperaba este año que se fuese a repetir. ¿Y qué hicieron los chavales de Respawn? Bien, básicamente eliminaron esta opción de los fragmentos de reliquias y nos metieron por primera vez una skin reliquia de un personaje. Lo cual hizo que la comunidad se echase encima de Apex Legends totalmente. Fue la gran polémica del año, junto con el evento de Navidad, que hablaremos en una posible segunda parte, porque ya lo hablamos hace poquito. Pero la verdad es que esa época fue una de las peores de Apex Legends que yo recuerdo. Este año ha estado cargado de negatividad con respecto a todo lo que hacía Apex. Lo cual entiendo bastante, porque he hecho bastantes vídeos hablando del tema. Y sí que es cierto que Apex debería hacer algo con este tema. Pero bueno, a ver si en las próximas temporadas se empiezan a hacer algo para cambiar este rumbo que tiene el juego. Número 1. Salida masiva de desarrolladores. Y sí, este año también ha habido un problema con el tema de los desarrolladores. Y es que no sabemos muy bien por qué ha sido. A lo mejor es porque Respawn está haciendo otro juego. Es decir, está desarrollando una nueva entrega de Star Wars Jedi. Que la verdad es un juego muy recomendable. Si no lo habéis jugado, probadlo antes de que salga la segunda parte. Y empezaron a abandonar muchísimos desarrolladores el juego. Como por ejemplo Jason McCord. Que era uno de los pesos pesados de Respawn. Y después de 11 años decidió dejar el juego por motivos que la verdad no se saben. El segundo desarrollador que abandonó este año Apex Legends también fue Ryan Kidney. Que estaréis viendo por aquí atrás. También no nos dijo absolutamente nada de por qué abandonó el proyecto este de Apex Legends. Pero al parecer ha empezado a desarrollar o empezó a desarrollar otro videojuego. Que salió hace poco, o si no me equivoco salió hace poco la beta. Luego otro de los que se fueron el año pasado también fue Tonka Cielo. Que ya sabéis que fue el que escribió todo el lore de Apex a lo largo de los 3 años. Desde 2018 básicamente hasta 2021. Sé que el juego salió en 2019. Pero obviamente estuvo un año antes trabajando en todo el lore. Y creo yo que a partir de la salida de Tonka Cielo el lore ha pegado un bajón bastante bestia. Quiero hacer otro video hablando de ese tema porque creo yo quedar para video. Pero la verdad es que la temática o el lore de Apex ha bajado en picado desde la salida de este desarrollador. Hace poquito también se fue otro desarrollador llamado Rodney Ries. Este se fue a principios de este año. Hace poquito también dejó este desarrollador que estaréis viendo por aquí llamado Eugene King. Que al parecer llevaba 3 años y medio desarrollando este videojuego. Es decir Apex Legends. Y según nos dijo al parecer ha dejado todo preparado. O ha contribuido bastante en el famoso juego de un solo jugador ambientado en el universo de Apex Legends. Y seguramente me deje a muchísimos más desarrolladores que a lo largo de este año han ido abandonando Respawn y Apex Legends. Obviamente esto realmente no es malo. Más que nada porque si abandona esta clase de gente en los videojuegos es porque entra otra gente con ideas frescas. Es decir nuevos desarrolladores que sepan lo que pide la gente. Pero sí que es cierto que yéndose tan buenos desarrolladores o gente que llevaba involucrada en el proyecto. Básicamente 4 años o más. Pues la verdad es que desde fuera no se ve del todo beneficioso. Diría yo. La verdad no sé qué decir la palabra pero ya sabéis a lo que me refiero. Así que ya estaría. Esto es básicamente lo mejor y lo peor de Apex Legends en 2022 parte 1. Si veo que el video tiene buen apoyo y tal pues traeré una segunda parte. Porque la verdad me he dejado muchísimo y muchísimas polémicas que han ido saliendo a lo largo de este año. Pero tampoco quería que el video durase demasiado. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios que pensáis sobre todo esto. Y sin más me despido. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo video.